Su presencia, ahorita por el motivo de esta conferencia de prensa, es para anunciar nosotros, bueno en primer lugar, más bien les quiero comentar que nosotros somos una organización de estudiantes, que es la FENER, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez. Entonces, nosotros somos una organización que nos preocupa para mejorar las condiciones de las escuelas, sobre todo de los mismos estudiantes, y también para elevar un nivel de educación más alto, porque sabemos que nuestro país es uno de los países que somos de los últimos lugares, sobre todo en matemáticas y en español. Y ahorita por el motivo, pues es para anunciar nuestro concurso de matemáticas que estamos organizando. Ya hace como tres semanas que se hizo la eliminatoria estatal, y conforme a esa eliminatoria estatal, los que pasaron, pues van así, ahora sí, a participar al concurso nacional, van a ir al concurso nacional, que va a ser el próximo, este fin de semana que viene, el próximo 13 y 14 de mayo. Y pues nosotros, los de aquí de Durango, pues ya nos estamos alistando para ir a ese concurso. ¿Cuántas personas van de aquí de Durango? De aquí de Durango, vamos a llevar ocho concursantes de diferentes categorías. Dos son de secundaria, tres de prepa, y dos de universitarios, y los demás van a ir, maestros, que también van a ir a concursar. ¡Gracias!